Estamos en un restaurante en Pismo, California, celebrando el Día de las Madres, para mañana va a ser, hoy llegamos sábado, y así sirven la comida aquí en este restaurante, en la mesa, sin plato y sin nada. Así que vamos a comer en este tiempo de las cavernas. Se ve muy rico, pero 120 dólares, esta poquita comida, se me hace mucho dinero. Buen provecho, mis amigos. Dios los bendiga y Dios los guarde. Los saluda Egate, Estrella Gitanas, y feliz Día de las Madres. Bye, bye.